Es hora de comenzar el desarrollo de la información que habíamos prometido. Uno de estos temas es el que tiene que ver con la detención de tres individuos tras una larga persecución. Dicen los robarruedas. Con un frondoso prontuario, Pedro, te escuchamos. Así es, Fernando. Una hora de la mañana fue que comenzó esta persecución por un llamado al 911 en el departamento de Guaymallén. La persecución atravesó Guaymallén, capital, y finalizó en el departamento de Godoy Cruz. Como decías vos, Fernando, tienen antecedentes y se los acusa de robar ruedas. ¿Por qué decimos se los acusa? Porque se los vio en el lugar cuando estaban sustrayendo unas ruedas de un vehículo etios en Guaymallén y a partir de ahí se llama al 911, se le da alerta al sistema de videovigilancia de la policía de la provincia y a través de ese seguimiento es que se los ve llegar al nudo vial para luego emprender en fuga, dirección sur por Costanera hasta el departamento de Guay Cruz. Pero mirá vos, ¿no? Es el auto gris el que va por delante de los dos patrulleros, ¿verdad? Una Renault Duster color gris, dato de lo menor, también fue robada. El 22 de mayo fue que se robó esa camioneta y tenía ya pedido de captura, podríamos llegar a decir. Un dato cinematográfico, Fernando, los ladrones durante esta huida, como vemos allí en pantalla, comenzaron a arrojarles las ruedas que habían robado a las motos de Humar de la unidad motorizada de la policía y a su vez también tiraban dinero, en efectivo, por las ventanillas que eran... Claro, para que la gente se aglutinara en ese lugar e impidiera la persecución policial. Así se desarrollaron todas estas cuestiones, a ver, a plena luz del día, plena mañana, esto terminó en horas del mediodía prácticamente, Pedro. Sí, cerca del mediodía en barrio Parque Sur del departamento de Guay Cruz, como vemos allí en pantalla, esa es la Renault Duster, que tenía impactos también de balas de goma en su parte posterior de lo que fue la persecución policial y los disparos que efectuaron los policías. También las cubiertas traseras reventadas por la huida chocaron un montón de cordones. También los guardabarros rotos porque llevaron también a la colisión algunos vehículos que estaban estacionados y tenían un frondoso prontuario las tres personas, uno de 32 años, uno de 28 años y otro de 34 años, por robos, por amenazas, por extorsión, por falsificación de documentos, también de placas metálicas de chapa patente. Por ejemplo, la Duster tenía otra chapa metálica que no era la original. O sea, personas que se dedican desde hace un tiempo, ¿no? Al mal vivir, indudablemente por los antecedentes que nos comentás. Y lo que estaban tratando de investigar es qué otro delito pudieron llegar a cometer en este raid delictivo de hoy a la mañana porque esas cajas que están ahí, que se encontraron, tenían hormas de queso y saché de condimentos. Ah, completito el asunto. Parece que habían robado alguna despensa o algún distribuidor que todavía no se había dado cuenta porque no había ninguna denuncia ingresada al sistema de estos elementos que estaban secuestrados en esa caja. También llaves, diferentes llaves para poder destrabar las ruedas, desatornillarlas y poder robárselas. Lo llamativo es que no hay ningún herido de esta persecución que incluyó contramano, incluyó veredas, incluyó... Disparos disuasivos de la policía por lo que se podía observar en el cajón trasero de la Duster, en la puerta trasera, ¿no? Y que le arrojaran ruedas a los efectivos policiales. No hubo ningún lesionado. Lo que sí hubo, estos tres detenidos, los elementos secuestrados y una investigación que aparece a partir de ahora en tener mayor prontuario estas tres personas. Comenzó en la zona de Guaymayén por la calle Ayayme, donde se visualiza autores ignorados sustrayendo cubiertas de los vehículos estacionados. Se ha intervenido a través del CEL 911, donde empieza la persecución a través del personal policial. Los autores del hecho observaron y se dieron a la fuga hacia el oeste, sector de Capital, donde ingresaron en contramano por varias arterias. Cruzaron hacia zona de Bode Cruz, donde terminó la posición final acá en el Parque Sur el vehículo. Fueron arrojando algunos de los elementos que sustrajeron, como las cubiertas y otros elementos. Descendieron de vehículos tres sujetos que fueron aprendidos. Una banda que trabajaba con la sustracción de elementos de autopartes de vehículos que después lo ponían en el comercio irregular o comercio negra. El vehículo también es producto de un ilícito. Ha sido un movimiento, un desplazamiento, que hemos llegado hasta el final sin ningún accidentado, sin una persona lesionada, ni los detenidos, ni los policías, ni ningún transeúnte. Trabajaron cuatro o cinco móviles con los apoyos de Capital y apoyo de Bode Cruz. Fueron todas calles en contramano, por ahí hacia el este, por eso dentro de todo lo que ha sucedido no hemos tenido colisiones en la vida pública entre particulares o entre vehículos policiales y particulares o vehículos propiamente usados en el delito, con ningún otro transeúnte o ninguna persona que pueda resultar herida en el trayecto. Nosotros decíamos que íbamos a dar cuenta de los antecedentes con la justicia que tenían los individuos detenidos. Contanos, Peter, por favor. Sí, según fuentes policiales, los tres detenidos tenían un frondoso pontuario y algo que no es menor, se dirigieron a ese lugar, que ahí en ese lugar se domiciliaba uno de ellos. Bueno, hablamos de LJ, vamos a poner las iniciales, de 34 años, domiciliado en Guaymallén, que tenía antecedentes, tiene antecedentes por robo simple, dos robos agravados, hurto simple, desobediencia y lesiones. Ese es el mayor de ellos. El de 32 años, con iniciales ES, que se domicilia en el departamento de Las Heras, tiene antecedentes por amenazas agravadas por el uso de arma, robo agravado de mercadería. Y desde el 2013 al 2018, registra varios hurtos y robos. Y el tercero y el último de los detenidos, el menor, el de 28 años, iniciales EQ, antecedentes de encubrimiento en dos sucesos, adulteración de la numeración de un objeto, podemos hablar de la chapa patente, y también el uso de documentación, bien digo, documentación adultera. Los antecedentes de estas tres personas que, según indicó la policía, fuentes policiales, uno de ellos se domiciliaba en ese lugar al que emprendieron la vida, ubicada en Juncal. En las inmediaciones donde pretendían esconderse. Gracias, Pedro, muy amable.